Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora, a últimos momentos. Putin en problemas. Estados Unidos identifica un punto débil de Rusia. La cadena CNN asegura que la disposición de la munición en los tanques del Kremlin les hace especialmente vulnerables a las arremetidas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Por tierra, mar y aire. Así se ha desarrollado la ofensiva de Rusia en estos dos meses de conflicto en Ucrania. En terreno acuático, las tropas de Vladimir Putin han perdido dos buques importantes, como son el Zaratov y el Moskva, y han recurrido al uso de delfines entrenados para evitar sabotajes por parte de Ucrania. En el aire parecen tener menos problemas, pero en tierra sufren especialmente con sus tanques, lo que está poniendo en problemas a los tanques del Kremlin, y en especial a Putin, que ve como los problemas a los que se enfrenta cambian el curso del conflicto tal y como él había previsto. Durante las últimas semanas, muchas han sido las imágenes de tanques rusos abatidos por el ejército ucraniano. Se calcula que se suman por cientos, mientras que el secretario de Defensa británico, Ben Wadas, asegura que son unos 580, una importante cantidad que tal y como informa la cadena estadounidense, tiene que ver con un defecto de fábrica en estos vehículos militares, la disposición de sus municiones. Las imágenes analizadas de los tanques abatidos en suelo ucraniano muestran un defecto conocido desde hace décadas por Occidente y que recibe el nombre de Jack in the Bots. Y es que, contrariamente a como se disponen los tanques de los militares occidentales más modernos, los vehículos de combate rusos tienen proyectiles dentro de las propias torretas. Algo que les hace especialmente vulnerables, pues es un golpe certero, puede provocar una reacción en cadena y explotar la munición de hasta 40 proyectiles. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Me lo permite, por supuesto, con Frida. Frida, entender la reacción de Finlandia y de Suecia no cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Te parece que es evidente tanto como a mí? Pero la pregunta clave es, ¿es el momento adecuado? ¿Justifica lo que está ocurriendo o es echarle más leña al fuego para provocar a Putin aún más? Es absolutamente comprensible que lo estén considerando con gran seriedad. Ellos pensaron que una posición neutral los protegería y las acciones de Putin en estos últimos meses, no solo con la guerra, pero aún antes, han demostrado que ningún país está seguro a menos que sea parte de la OTAN. Y obviamente los países de la OTAN se sienten fuertes. El presidente Biden y otros miembros de la alianza han dicho que protegerán su territorio, el territorio de los países que le pertenecen a la OTAN. A Ucrania le están ayudando, pero no han entrado a la guerra y han advertido que si Putin se pasa de la frontera, las cosas cambiarán. Así que Finlandia y Suecia y los otros vecinos de Rusia se sienten amenazados. No es una paranoia infundada. Ellos tienen buena razón para estar preocupados y para buscar más protección. Y la pregunta de si esto le echa más leño al fuego. Mira, la realidad acá es que Putin se ha vuelto un tipo muy peligroso y entre peor le va en Ucrania, más peligroso se vuelve. Se siente acorralado y él se está jugando el todo por el todo. No quiere perder esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que dejarle ganar para que no se sienta acorralado. Los países que se sienten amenazados por Putin tienen que protegerse. Putin va a pagar un precio muy alto por sus errores y, como lo dijiste, Ucrania está pagando un precio altísimo también. Pero todos los países sienten que deben protegerse. Y si eso irrita a Putin, que así sea. Y es que Frida, lo decía yo, y ahora quisiera escuchar al profesor Schmid, lo decía yo, no en el sentido absurdo de no entender lo que está haciendo Finlandia y Suecia. Por supuesto es evidente y es claro, pero cuando me regreso en el tiempo, una de las causas principales o la principal causa por la que Putin hace lo que hace en contra de Ucrania es precisamente por el tema de la OTAN. Y estás hablando de un país fronterizo, ¿no? Ucrania. Estás hablando de Finlandia, entonces, que es el país que tiene la frontera más larga con Rusia. Ahora, esto puede ser otro pretexto más para Putin, ya no solamente para Ucrania, sino para tener otro avance. Había muchas voces, profesor Schmid, que hablaban de que la intención de Putin no era nada más Ucrania, que quería recuperar territorio de la ex Unión Soviética. Y esto pudiera ser un nuevo pretexto para seguir en una avanzada alucinante y loca de lo que pudiera ser un proyecto de Putin, de acuerdo a lo que han proyectado algunas voces expertas. ¿Qué piensa, profesor Schmid? Señor del Rincón, a mí me parece que sí sería echarle más leña al fuego el proceso de entrar Finlandia y Suecia a la OTAN. Sin embargo, irónicamente, tal vez eso le provocaría a Putin un sentido de urgencia de terminar rápidamente el proceso de invasión o del objetivo que quiera militar dentro de Ucrania, porque el proceso de entrada a la OTAN toma meses o años. De tal suerte que, aun si Suecia y Finlandia sometieran su solicitud en junio en la cumbre que va a tener la OTAN en Madrid, eso no implicaría que ya inmediatamente formarían parte de la OTAN y que el artículo 5 que hace que todos los miembros tengan que entrar a un conflicto, si alguno de ellos entra, ese artículo no les aplicaría durante el periodo de la zona gris, que es ese periodo de solicitud a inclusión a la zona. De tal manera que, aunque sí sería echarle leña al fuego porque intensificaría y pondría todavía más a la defensiva al gobierno de Putin, a la misma vez es posible que esa nueva presión le provocase al Putin un incentivo para terminar esta aventura desastrosa en Ucrania, porque los recursos rusos no son ilimitados y esa nueva frontera que se abriría contra contra la OTAN en Finlandia, un tamaño, una una inclusión tan grande no se había visto desde la entrada de Turquía en el 1952, cuando se convirtió finalmente el Mediterráneo en un mar de la OTAN, esto convertiría finalmente el Báltico en un mar de la OTAN. Eso es un proceso un poco análogo. De tal suerte que ahora mismo a Rusia no tiene recursos realmente para atender dos frentes tan grandes como ese, un frente de guerra y un frente enorme como sería Finlandia, de tal suerte que le daría un impulso, un incentivo para terminar de alguna manera este desastre, porque esa guerra está totalmente estancada, han sido incapaces de seguir avanzando más allá de las primeras semanas y quizá, aunque es arriesgado, porque lo que puede colocar entonces a Rusia en una posición de que vea que su única opción son las armas nucleares estratégicas, estas pequeñas, pero por otro lado podría ponerlo en una posición de que se dé cuenta de que realmente es inganable esa aventura de seguir expandiéndose y le dé un incentivo real para terminar con esta pesadilla. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.